Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha La culpa la tuvo ella Tenía lesionado el corazón Bailamos el cha-cha-cha Y el corazón le falló Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Después que se desmayó Tenía que prestarle atención Así me consta en el acta No tengo que condenar Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Usted no le dio el auxilio Como el caso merecía El cha-cha-cha lo complica Lo tengo que condenar Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señores, el juez va a dictar sentencia Este caso tan sonado no requiere explicación Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón Si fuera otra la razón, ya lo estaría encerrando Más, por bailar el cha-cha-cha, absuelto y siga bailando Señor juez, señor juez, señor juez El delito es por bailar el cha-cha-cha Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Gracias por ver el video